Sí, aquí los reclamos tienen que ver con que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza. Entienden que han quedado detrás de la inflación en cuanto a acuerdos salariales. Muchos han manifestado ya su disconformidad en el momento del acuerdo, como es el caso de ATE aquí presente. Pero también hay otros que se habían manifestado conformes en un primer momento, como el caso de AMSAFE, y que ahora están manifestando que evidentemente no va a alcanzar el acuerdo salarial logrado. Incluso piden que se adelante parte de lo acordado y que se avance ya en nuevas negociaciones para lo que es casi la segunda mitad del año, entendiendo que la inflación ha superado claramente todos los índices imaginables a principios de año. Y en este marco también debemos hablar de los piquetes que se llevaron a cabo en horas de la mañana, decíamos muchos de los cuales eran en la ciudad de Rosario, complicaron el tránsito, obviamente para todas aquellas personas que se desplazaban, son piquetes que duraron entre dos horas y dos horas y media, y que estaban en ese caso marcados por la presencia de la Central Corriente y Combativa, la CCC, que se manifestaba en esa oportunidad por la necesidad de trabajo para los más jóvenes y por supuesto por ayuda para los barrios en momentos en que las familias no acceden ni siquiera a lo mínimo. Los testimonios son crudísimos. Vamos a compartir uno de los testimonios que recabábamos en horas de la mañana en la zona del presidente Perón y Circunvalación. Primero es una jornada nacional, hay organizaciones de la Federación Campesina hasta la CTA Autónoma, una cantidad de sindicatos y organizaciones sociales en todo el país. En Rosario hay 13 cortes, hay 3 en Villa Honor Galvez y uno en San Lorenzo, hay una olla popular en Casilda, en la zona. Bueno, lo que tratamos de decir es que no se puede seguir así. Esta inflación que se viene aplicando como un impuesto al pobre, entendemos que no es una consecuencia indeseada, es una política impuesta por el FMI con este acuerdo que se armó para reducir lo que ellos llaman déficit fiscal. Estamos reclamando todo lo que pasa en los barrios, estamos reclamando por techo y vivienda, trabajo para los jóvenes, para los barrios que también sufren, hay días no tienen para comer los chicos. Y presentando a esta gente lo que ellos piden para los hijos de ellos, cada madre, porque yo soy madre y tengo chicos también y sé lo que sufre una madre cuando tu hijo ve que no come el día. Acá lo que hace falta es que el Estado genere trabajo genuino a partir de ley, en condiciones de ley, a partir de capacitaciones que terminen en un amplio programa de viviendas populares donde el Estado constituye una empresa pública que contrate a lo que queda fuera del mercado laboral. Bien, ahí veíamos. La palabra de Eduardo Almonte, sí, ya escuchamos. Sí, también de Norma, que es una representante de los aborígenes argentinos, que señalaba esto. En este momento los comedores dan apenas dos comidas al mes, nos decían, porque es para lo que les alcanza. El monto ha sido tan mínimo que ya no les permite cocinar para poder otorgarle a la familia una ración diaria. Y es por eso que están reclamando un incremento de las partidas también en cuanto a alimentos. Pero vamos a hablar aquí con los representantes de algunos de los gremios presentes. Creo Juan Pablo Casielo, de AMSAFE. Justamente vamos a hablar con él porque entendemos que son uno de los gremios que habían llegado en un principio a un acuerdo con el gobierno provincial y que ahora están reclamando que se vuelva a tratar en paritario un incremento para los trabajadores. ¿Cuál es la situación actual hoy de un docente con lo que se había acordado hasta ahora? Y nos encontramos que una vez más nos ganó la inflación, nos encontramos que hay miles y miles de compañeros y compañeras con salarios debajo de la línea de pobreza. Y bueno, venimos ya de cinco años seguidos de retroceso, mucha preocupación, el salario no alcanza, se acumula trabajo, igual no se llega a fin de mes. La verdad que la situación es muy, muy complicada y por eso en una provincia que tiene recursos con sectores de la economía de Santa Fe que están con una recuperación económica importante, con un gobierno provincial que tiene superar el fiscal, lo que estamos planteando es la inmediata repertura de la paritaria. Se tiene que tratar un nuevo porcentaje de incremento, ¿de cuánto debería ser? Solo tenemos un pedido de un salario equivalente a la canasta familiar, lamentablemente con los retrocesos que tenemos estamos cada vez más atrás. ¿Y cuánto está más atrás? Y hoy estamos en un salario que llega a 79.000 pesos, si hablamos de salario mínimo vital y móvil completo, la canasta familiar completa, estamos en 140.000, estamos muy lejos. Y hoy estamos en una línea de pobreza en 100.000, realmente estamos muy atrás, el acuerdo en tres tramos es de 46%, ya la inflación prevista es de 70, realmente es una situación muy grave, de mucho retroceso y por eso necesidad de esta reapertura urgente ya, que se adelanten los tramos que faltan, que se paguen todos juntos ahora y que discutamos en serio una recomposición. Y lo que hay que plantear, lo venimos diciendo, una cláusula de ajuste automático. Para los trabajadores y las trabajadoras, la inflación es meternos la mano al bolsillo todos los meses. La única garantía tiene que ver con una cláusula automática, que la recuperación que logremos por lo menos la podamos sostener todos los meses. Sí, hasta allí entonces la palabra de Juan Pablo Casielo en representación de los trabajadores, que en términos generales todos solicitan lo mismo. Lo que se denominó en su momento la cláusula gatillo, que tenía relación directa con la inflación y que durante la última negociación maritaria se ha perdido, había sido una decisión también del gobierno provincial en ese sentido, en no avanzar con la cláusula gatillo porque entendían que no permitía justamente proyectar a futuro, establecer cuánto era el monto que iba a tener que invertir el Estado. Lo que pasa es que tampoco nadie imaginó esta inflación que estamos viviendo hoy en día. Gabi, para cerrarle, el tema de los cortes decías, ¿dónde está interrumpido el tránsito y cuándo se puede comenzar a liberar y a normalizar un poquito las situaciones del centro? Entendemos que los otros cortes que se estaban realizando hoy en distintos puntos de la ciudad ya se levantaron en su totalidad porque estaba previsto... Sí, y acá en el centro el corte es exactamente frente a lo que es Gobernación y Plaza San Martín solamente por calle Santa Fe, es decir, solamente en este sector. Después no hay cortes alrededor, con lo cual la circulación está normalizada, excepto por este tramo de 100 metros, en donde ni siquiera pueden transitar los colectivos que obviamente están girando en distintas intersecciones de acuerdo al paso, pero bueno, en principio aquí como podemos ver a la altura de Dorre.